Y ahí andaba yo en la calle, miaú por acá, miaú por allá, y nadie que me hiciera caso, y miaú por acá, y miaú por allá, y nadie que me diera un vasito de leche, un poquito de whiskas, pero nada, nadie le daba nada al pobrecito gato Coco. Y es así como llego con mi nueva dueña, acerca de la cual se trata esta historia. ¿Por qué esta historia se trata acerca de una niña? Ay amiguitos, todas las noches ya no sé qué hacer, la verdad es que hay una pesadilla en mi armario, mi mamá dice que no es cierto, que yo invento cosas, pero ahí está y me mueven las cosas, y se mueve, y hace ruidos, y en las noches, pues a mí me da miedo, y no puedo dormir, pero bueno, como les decía, creo que hoy es el día para levantarme frente a esa pesadilla y decirle, no más, no más. Había una pesadilla en mi armario justo antes de acostarme, cerré la puerta para no mirarlo y me acosté para no levantarme, tenía miedo de lo que haría si es que mi pesadilla saliera, me haría polvo, me convertiría en un pez, en una pecera. Pero no más, no, 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 pero no más. Pero no más, pero no más. Mamá me ha dicho que dentro no hay nada, y aunque en mi capricho la dejas cerrada, cabilla, duérmete. Ay, pero papá, estoy jugando aquí con mis amiguitos. ¿Qué amiguitos? Ni qué nada, niña. Luzco, guía, luzco, mar, luzco, me llamo y no sé qué pintar, porque al pintar es mi deber, entonces si no pinto que esto que yo voy a hacer. Un cuadro impactante, algo sin igual, un caballero tanto, un héroe nacional. Un cuadro impactante, algo sin igual, un caballero tanto, un héroe nacional. Luzco en sus botes de pintura, queriendo pintar una hermosura. Luzco, guía, luzco, me llamo y no sé qué pintar, porque al pintar es mi deber, entonces si no pinto que esto que yo voy a hacer. Todo es un cuadro en blanco que tú puedes pintar a tu voluntad, a tu voluntad, a tu voluntad. Tú estás bien, tú tú que puedes pintar, a tu voluntad.